Río Texizapan, Huazuntlán, Marcelino Ortega Quesada. A continuación voy a dar lectura a una idea aquí. Dice, a la opinión pública, los representantes del comité de cuenca del río Huazuntlán nos dirigimos nuevamente a la ciudadanía para aclarar lo siguiente. Que el trabajo de restauración que se ha realizado en la sierra de Santa Marta es un trabajo incluyente, donde participan comunidades popolucas, inaguas y mestizos, en la cual a través de los años que se han ido incorporando más comunidades preocupadas por el medio ambiente en el 2006 eran seis comunidades. Actualmente con el plan de manejo suman 37 comunidades de los municipios de Soteapan, Mecayapan y Tatahuitapan, por lo que desacreditamos a la aseveración de que no se ha sembrado ni un solo árbol en la sierra, pues la decisión de los programas y gestiones está a cargo de los representantes indígenas que integran el subcomité de cuenca del río Huazuntlán, formando parte como órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del río Coatzacoalcos, por lo que las acciones realizadas en pro de la conservación están bien vigiladas ante la erogación de los recursos y la verificación de las acciones. Dentro del marco de la Semana Nacional del Medio Ambiente, el subcomité de cuenca del río Huazuntlán ha estado trabajando en el programa Cuencas y Ciudades, siendo una estrategia de acelerar a las comunidades indígenas que abastecen el agua a la presa Platanillo y Yuribia, denominado Cuenca Tour, en donde las escuelas primarias y organismos empresas visitan nuestro vivero en Ocotal Grande. Así también se ha estado trabajando en las escuelas de Minatitlán y Coatzacoalcos para hacer conciencia con el trabajo de restauración, pues hay un proceso de entrega de recursos a ciertas cabeceras municipales a las cuales no existe la transparencia pertinente de la erogación y el organismo de los mismos. Exhortamos a la población de Coatzacoalcos y Minatitlán a que visiten en la sierra y ellos puedan ver que las acciones que hemos desarrollado se han generado cambios para la ciudadanía, para el cuidado de las aguas de las ciudades y que las gestiones realizadas por el subcomité tienen resultados y a cambio de trabajo y esfuerzo, mismo que ha permitido integrar a 37 comunidades de la sierra de Soteapan. Una gota de ti para el agua de todos. Oye, Marta, ¿entonces no les han pagado todavía? Mire, lo de servicios ambientales todavía está pendiente, eso sabemos que es una anualidad que, válgame la redundancia, cada año se está recibiendo. Quiero comentar aquí que en el proceso que se ha dado, las instituciones que han, se puede decir, han dado recursos, no toman la decisión de a quiénes se les da. Los recursos se toman en las asambleas comunitarias donde los 37 representantes de las comunidades deciden ahí y se pagan trabajos realizados. No se les regala el dinero a la gente como en otras partes. Se les pagan los trabajos que ellos realizan a cada uno de los beneficiarios. Ni Carlos Robles ni Marcelino Ortega tiene la decisión de a quién se le van a dar los recursos. Simplemente vía nómina y se comprueba con bitáculas, con fotografías, con gpseo de las actividades que se realizan y así es, nuestra metodología de trabajo que hemos usado ya tiene tiempo. Así es, el día pasado hubo una nota amarillista, tal vez ustedes la vieron, que nos están desacreditando, donde dicen que no hemos sembrado ni un arbolito. A lo que estamos diciendo aquí, que invitamos a la ciudadanía, al Cuenca Tur. Algunos de ustedes, como Sergio, ya ha ido, ya se han dado cuenta de la realidad, que tenemos árboles de 12 y 15 metros ya. Entonces, allá es que ya están conservadas, ya se han hecho productivas, ya les están sembrando café, chocho, tepejilote. Entonces, ahí hay una gran verdad, que no se puede ocultar. Y como les comentaba hoy, ya los compañeros tienen su stand. Allá en la Plaza de la Alameda, por el día de hoy que se celebra. Entonces, creo que estamos trabajando y seguiremos trabajando. Y ahora sí, como dijo los Quijotes de la Mancha, si los perros ladran, es señal que avanzamos. Bueno, doy el espacio a alguno de mis compañeros que quiera comentar algo. Sí. A ver, Rubén. Rubén, Mateo. Mire, sí, ya como redundando todo, compartiendo lo que mi compañero acaba de mencionar, el 2 de junio, precisamente, fue la reunión, llegaron los periodistas, y no sé con qué fin lo hicieron, porque realmente algunos de ustedes conocen el trabajo que se está haciendo. Entonces, pues, incluso el propio secretario de gobierno, Víctor Alvarado, ha visitado las acciones que se está haciendo. Por eso, reafirmo de nuevo que mi compañero lo que dice, que se ha estado trabajando, se ha estado haciendo. Le he enviado una foto aquí al compañero Balandrano, y se da cuenta que realmente todos los trabajos que se están haciendo, no por la frase de que dice Marcelino Ortega y Carlos Robles están clavando un millón de pesos. Eso es totalmente falso. Pero nosotros no le hacemos caso, porque realmente estamos trabajando como debe ser. ¿Es un tema político o de confrontación entre grupos? No, para nada. Ahí en el grupo compartimos todos los colores, todos los colores, ahí no vemos distinción. Ahí lo que se necesita, y lo que tenemos el interés de restaurar, el área que en realidad, para nosotros siempre ha sido recalcante, recalcante que es el pulmón, ambos volcanes, es el pulmón para el agua, que ahí viene de todo para la ciudadanía, Minatitlán, Coatzacoa, porque imaginemos... Pero estos grupos que los están acusando de no estar reforzando, ¿qué son? ¿Tienen fines políticos? Son periodistas, pues no sé con qué fin lo hicieron, porque en ese momento justamente estaban ahí, que realmente nosotros no lo invitamos, y aprovecharon en la reunión que nosotros íbamos a llevar a cabo, o llevamos a cabo, pero antes de todo eso, ya aprovecharon a hacer una entrevista. Sin embargo, se explicó como tal, mi compañero le explicó como tal, pero ellos invirtieron la situación, por lo tanto, por eso hoy venimos acá, y nos acompañan mi compañero, de mi etnia, y por eso venimos a desmentir acá totalmente, porque ustedes no conocen, o sea, aquí están. ¿Cuántos productores hay, si nos recuerda, en el consejo de Juan Carlos? Ah, pues sabemos más de 800 productores, incluyendo mujeres y hombres, entonces ahorita estamos trabajando como con la equidad, ¿no? De sexo, ¿no? ¿Municipios cuántos? Tres municipios, actualmente ya se incorporó otro municipio, que es Pajapan, entonces ya son cuatro municipios, es decir, cada vez va aumentando los números de habitantes que en realidad estén interesados. ¿Y cuántos hectáreas se han rehabilitado? Uh, más de 2.000 hectáreas, y entonces vamos avanzando. Por eso, les mentimos. Lo del diario delismo, creo que salió en el diario delismo, pero esto también está así. Gracias.